El Coventry y el Cuispar Rangers, que es el que se enfrenta al Newcastle, son dos equipos que están también metidos en la zona criminal de la tabla. Sí, hoy es una jornada apasionante en Inglaterra este derbi. Es decir, son tres partes preparados para poner el balón en movimiento. El partido a punto de comenzar, pone el cronómetro en marcha Mike Reed. Comenzó el derbi de Manchester en el... El balón de Roy Keane para Eric Cantona. Se ve Camacia-Kicks, ha cortado Nigel Klaff, la trayectoria de esa pelota que no pudo jugar finalmente Michael Brown. Ha querido cortar Ian Brightwell, recupera de nuevo el United, balón de Kicks para Cole en fuera de juego. Bueno, lo que está claro es que el United... Ha tocado para Steve Bruce, Bruce con Cantona. Está entrando más en juego que... Ahí está ya Eric Cantona, que ha colocado el balón en el punto de penalti. Y bajo los palos Eike Imel, le pega Cantona, gol del United. Gol de Eric Cantona. En el minuto 7 de esta primera parte se adelanta el Manchester United en el derbi de Manchester. Manchester City 0, Manchester United 1. Ha pegado perfecto con el interior del pie sin dar opción a Eike Imel. Y estaba yo pensando que los grandes equipos son los que no dan opción a nadie. Los grandes equipos son los que desde el minuto 1 salen a ganar. Y empiezan ganando porque lo merecen, como hoy el Manchester United. Bueno, pues me imagino que en Coventry ya se sabrá este resultado. Y en Newcastle también. Y la presión, el United la acaba de... Intentó despejar Michael Froncheck. Ha habido faltas sobre Eric Cantona en la acción de Ian Brightwell. Jugó con rapidez el United. Dice Mike Ditt que no, que deberá volver a sacar el conjunto de Alex Ferguson. Asbili hacia su compatriota, Georgi Kinklatche. Se marchó Kinklatche. Cole. Quiere saber dónde está Cantona, por ejemplo. Está mucho más metido en el equipo que otros días. Balón hacia el punto de penalti. No remató Cantona. Tampoco Bruce. Otra vez el balón para Cantona. Ha habido falta de Eric Cantona. Ha hecho la cama. Al defensa del City. Dennis Irving. Irving hacia Eric Cantona. Ha jugado Cantona con Gary Neville. Cantona. Con la pelota, Cantona ha perdido la pelota el United. Jugará desde la banda el Manchester City. Toca la pelota ahora con más tranquilidad el United. Cantona. Envío adelantado de Cantona para la carrera de Phil Neville. Gary Neville. Balón de Gary Neville para Eric Cantona. Que va a presionar por Ian Brightwell. Cantona. Otra vez presionado por Ian Brightwell. Cana y al Queen. Atención al gol en Coventry. Marca el Coventry. Marca Noel Willen en el minuto 18. Coventry 1, Liverpool 0. Bueno, nos hemos quedado todos un poquito sorprendidos. Pero comentábamos. Prácticamente hunde al Bolton en la First Division. Ya en la Segunda División. Queda todo el partido por delante para que el Liverpool pueda remontar en Coventry. Podría haber favorecido al City. Pero se lleva la pelota finalmente Eric Cantona. Juega Dennis Irving. Balón para Eric Cantona. Andy Cole al que le apoya también Ryan Giggs. Balón hacia Eric Cantona que apareció de la nada. Cantona al palo fuera. Apareció en la banda izquierda Eric Cantona. Después de un magnífico pase de David Beckham. Ha sido una maravilla lo que ha hecho Beckham. Yo pensé que iba a intentar recortar a Keith Carl. Pero se ha visto una vez más lo que hemos comentado durante todo el primer tiempo. El pasillo que tiene por la banda derecha David Beckham. Balón de Bruce para Phil Neville. Eric Cantona. Cantona con Steve Bruce. El pasillo de City cero. Manchester United uno. Juega Cantona. Balón para Giggs. Cantona con Dennis. El pase de Kinklatche hacia Naya Alquín. Toca de cabeza a Quinn. Intenta llegar. Cabe las Billy. Ha despejado Bruce. Naya Alquín. Fuera. Poquito a poco llega el peligro para la portería de Peter Schmeichel. Ahí le cae ese rebote. Anticipó el danés. Lo está intentando todo Naya Alquín. Está buscando esas pelotas altas. Nombre que habitualmente se le da bastante bien. Pero suele marcar gol el frente de los primeros 25 minutos. Y ahora no va a ser fácil para United volverse a ir arriba. Y recuerden. El Liverpool está perdiendo ante el Coventry. Y el Newcastle empata cero con el Queen's Park Rangers. Balón para Andy Cole. Cole con Cantona. Cantona con Cole. Puede marcar Cole. Cole el segundo del United. Pareja de tal Eric Cantona y Andy Cole. Minuto 41. El derbi de Manchester se vuelve a desequilibrar a favor del United. Ha marcado Andy Cole. Sigue respondiendo. Y otra vez Cantona muy bien en esa pared. No exactamente una pared. Ahí para la pelota. Le pega mordida Cole con la pierna izquierda. Ahí. Le pega mordida pero le pega justo para que entre esa pelota y que sea el 1-2. Y la verdad con lo que le había costado empatar al Manchester City rápidamente el talento de Cantona ha vuelto a salir. Y Andy Cole vuelve a marcar en este estadio donde ya marcó el año pasado. El gol de Andy Cole. Un golpe moral terrible. Cantona. Falta favorable al Manchester United. Vamos a ver si sube Steve Bruce. Balón hacia Bruce. Ha despejado Simons. Cantona. Juega Cantona. Por Tokarin Neville. Creo que sí ha sido Frontchex United. Ese es David Beckham que juega con Eric Cantona. Sí, se ha puesto lateral izquierdo Brightwell. Así que se ha marchado Frontchex, sí. Lógico, ¿eh? Pues estaba... Yo le estaba viendo demasiado individualista. Y estaba... Se tiene que marchar a la calle ahora mismo Michael Brown. Sin ningún tipo de discusión. No se lo tiene que pensar dos veces Mike Reed. La hallada está ya. Se lleva la prota Geeks. Cantona. Cantona para Bat. Desviado. Despejado Kizkal. Con la prota Gary Neville. Balón que juega Eric Cantona de tacón. Se lleva la prota Cole. Tiene el apoyo de Cantona hacia el Balbalón. Cantona puede jugar con Geeks. Que atento ha estado Keith Simons. Atención. Gol en St. James' Park. Marca el Queen's Park Rangers. El United puede estar acariciando la liga. Nicky Bat. Ha caído Nicky Bat. Ante Keith. Estar quedando sentenciada en la jornada 34 del campeonato. Si no casi, si... Si no definitivamente, si casi sentenciada con esa victoria increíble del Quispa Rangers en Newcastle. 0-1 hasta ahora. Sigue perdiendo el Liverpool 1-0. Primero Nicky Bat. Y luego Neville Queen. Para el City. Quiso jugar Nicky Sammerby. Se lleva el balón. Eric Cantona ha indicado falta. Knight Reed. Y se ríe. Con muy mala suerte. Porque ese hombre Cantona empató en el tiempo de descuento. Jugado de nuevo con Dennis Irving. Cantona. Se lleva la pelota de Eric Cantona. El envío de este. Lo acaba despejando Keith Carl. Rechace para Andy Cole. Toca Cole hacia Cantona. Vuelve a recuperar Nicky. Atrapó Peter Smake. El disparo de Martin Phillips. Ya ha jugado con rapidez el guardameta danés. Minuto 20 de la segunda parte. 1-2 gana el United. Juega Cantona. Se marcha Cantona de Michael Brown. Vamos a ver si le pega Ryan Giggs. Ahí le puede pegar Giggs con la zurda. Directo a puerta. Tampoco haría bien Cantona empicarse. Ahora se apica la de juego de Niall Quinn. Hoy otro gol de Cantona. Y un pase de gol a Andy Cole. Andy Cantona. En la segunda parte se le está viendo menos. Se ha enfadado Cantona sin ninguna razón ahora. Cuando hay el club. Le ha dado el balón. Y sí, le ha dado a Cantona. Pero no creo que tuviera demasiada intención. Nigel Traff. Le retorció luego el brazo Cantona a Nigel Traff. Se puede poner muy fuerte el partido. Bueno, vamos a ver Uwe Rosler que está más adaptado. Y que es un hombre que de cabeza va muy bien. Ahí está el cambio. Quizás muy preocupados. Y que es un hombre que está muy preocupado. Cantona. Se lleva la pelota Cantona. Balón para David Beckham. Posición correcta de Beckham. Tiene el apoyo de Roy King. El pase de Beckham. Buscaba a Cantona. Rechace para Andy Cole. El balón dentro del área. Lo que pasa es que los tres se van a llevar las manos a la cabeza por lo que pueden perder. En algún sitio hemos leído que era jornada de transición. Sí. Pues de eso nada. Se está jugando mucho esta tarde. El rechace ha sido para David Beckham. Le agarra Brown. Lo hechace para Cantona. De tacón Cantona. Hacia Roy King. Beckham. Con Bat. Abre Bat a la posición de Ryan Giggs. El pase de Giggs al segundo palo. Ahí está Cantona. Saque de puerta para el Manchester City. Así marcó uno Cantona el año pasado contra el Blackburn me parece. O contra el Newcastle. Uno de esos partidos decisivos del final de la temporada. Me pasa que será ya prácticamente en mi deposición. Para Roy King. Roy King y Eric Cantona. Ha tocado nadie al Queen. Giggs. Giggs hacia Cantona. Qué bien Cantona para Dennis Irving. Dentro del área Irving. Balón atrás. Recupera Nicky Sammerby. Vuelve a jugar en Manchester City. No lo quiero pensar. El drama que se estará viviendo en Newcastle. Con el equipo que no puede ganar el Kunspak Rangers. Y lo que estará viviendo en Liverpool en Coventry. Sabiendo que hoy. Está perdiendo prácticamente lo que había conseguido el miércoles. Cantona para Giggs. El disparo de Giggs. Vaya golazo. Vaya golazo. Acaba de hacer Ryan Giggs. Pensé que no había entrado. Pero vaya golazo. Acaba de hacer Giggs. Estos goles valen un campeonato Julio. Sí. Y el United la verdad es que tiene la suerte de los campeones. Porque cuando ha marcado el empate el City ha marcado el 1-2 nada más sacar de centro. Y cuando lo estaba jugando, estaba jugando bastante mal. Otro pase de Cantona. Está un poquito lento también Kahn. La empalma perfecto Ryan Giggs. Y la pone en la escuadra casi. Es una buena pelota de Cantona. Pero en realidad la jugada es... El mérito es exclusivo de Ryan Giggs. Lo de Cantona es un pase ahí. Que es ante Derry Sirvin. Cantona. Retrasado Cantona. Esa balón de Keith Simons. El pase otra vez hacia Simons en la frontal. King Clatche. King Clatche en el recorte. Ese balón lo ha tenido que recuperar otra vez Roy King. Pero la pelota David Beckham. Cantona. Balón de Cantona adelantado fuera de juego de Lizard. Fuera de juego de Sartre. Lizard ha salido para jugar la posición en la que estaba Cantona en la primera parte. Un rostro serio. Saque de banda para el conjunto de Alex Ferguson. Cantona ha intentado jugar esa pelota. Recuperó Nicky Sammerby. Balón de banda para el City. Para el United. Perdón. Juega Cantona. Giggs. Juega Cantona. 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 Juega Cantona.